Tú Has venido a la orilla Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo En cada fiesta El gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso A elección del pueblo Había entonces uno famoso Llamado Barrabás Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás? ¿O a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia Mientras estaba sentado en el tribunal Su mujer le mandó decir No te mezcles en el asunto de ese justo Porque hoy por su causa Tuve un sueño que me hizo sufrir Mientras tanto Los sumos sacerdotes y los ancianos Convencieron a la multitud Que pidiera la libertad de Barrabás Y la muerte de Jesús Tomando de nuevo la palabra El gobernador les preguntó ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron A Barrabás Pilato continuó ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron Que sea crucificado Él insistió ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte Que sea crucificado Al ver que no se llegaba a nada Sino que aumentaba el tumulto Pilato hizo traer agua Y se lavó las manos delante de la multitud Diciendo Yo no soy responsable de la sangre de este justo Es asunto de ustedes Y todo el pueblo respondió Que su sangre caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás Y a Jesús Después de haberlo hecho azotar Lo entregó para que fuera crucificado Pilato se lavó las manos Porque quería librarse De toda responsabilidad Veía que un justo Iba a ser condenado Y ajusticiado Pero no se sentía Con ánimo Para defenderlo ¿Cuántos hermanos nuestros Esperan nuestra comprensión y ayuda? ¿A cuántos hermanos nuestros Juzgamos y condenamos injustamente? ¿Con cuántos hermanos nuestros Nos hacemos esquivos Por no querer ver comprometido Nuestro tiempo Con nuestra honra? En la arena He dejado mi mar Radio Concierto Buscaré otro mar ¿A cuántos hermanos nuestros ¿A cuántos hermanos nuestros